Y pues, les decía al principio, vamos un poco retrasados, pero ya estamos aquí todos los hermanos listos, ¿verdad? Sean todos bienvenidos y que nos llevemos cada uno de nosotros todo este trabajo tan importante y lo podamos compartir a nuestro regreso en cada uno de nuestros pueblos, de nuestras comunidades y de nuestros países también. Pues es así como iniciamos, hermanos y hermanas, y vamos a iniciar con el pueblo de Morelos, zona sur, pueblo náhuac, comunidad de Tetelpan. Y tienen diez minutos el compañero. Bien, en este momento está dando inicio ya este segundo día de la Cátedra de Tata Juan. Comenzamos con el pueblo náhuac de la comunidad de Tetelpan, Morelos, zona sur. El Ejército Zapatista, pidiéndole permiso al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el gran espíritu del Tata Juan Chávez Alonso. Mi nombre es Benito Paredes, vengo del estado de Morelos, de una comunidad centro del estado de Morelos, una comunidad que colina con el sur del estado de Morelos, y que bueno, queremos hablar sobre esta comunidad de Telpa. Es una comunidad del municipio de Zacatepec, con más de 500 años de existencia. Siempre ha sido propietaria de su territorio comunal, se ubica en el sur del estado de Morelos, cuenta con el Cerro de la Tortuga, como un centro ceremonial, y en el cual existen diversos vestigios de construcciones ancestrales. Su flora y fauna es propio de la selva Baja Caducifolia, en especial se cuenta con plantas medicinales, como el cuachalalate, la árnica, cuenta con más de 16 danzas tradicionales, como los tecuanes, apaches, vaqueros, pastoras, loas poéticas, un simulacro de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, batalla de la independencia, que son parte de su riqueza cultural indígena. Los orígenes del conflicto, en 1928 el gobierno de Plutarco Elías Calles otorga la propiedad comunal del Cerro de la Tortuga ante la solicitud de un grupo de ciudadanos de la comunidad de Telpa. La asamblea comunitaria acuerda prestar terrenos a algunos habitantes que quisieran sembrarlos, uno de esos terrenos se destinaba para la fiesta del pueblo. Los documentos de los terrenos prestados pasan por tres generaciones, abuelos, padres e hijos, y estos últimos asumen que los terrenos son propiedad familiar. En 2008, la inmobiliaria COVA, Sociedad Anónima ADCB, adquiere los terrenos con estos documentos y formaliza trámites para regularizarlos como propiedad privada. La inmobiliaria COVA intenta construir casas en el terreno y en 2008 realiza un sondeo en la comunidad de Tetelpa. Los habitantes de Tetelpa rechazan la construcción argumentando que no es una necesidad de la población. El grave impacto ambiental que dicha obra ocasionaría y la decisión de cambio de uso de suelo debe de ser consultada en una asamblea comunitaria. La inmobiliaria COVA decide vender los terrenos a la empresa Casas Geo, Sociedad Anónima ADCB, al ver la decisión del pueblo de Tetelpa de no permitir la obra. Y entonces se realizan, en este proceso de la lucha, la Asamblea de Pueblos de Morelos, el día 12 de febrero del 2012. Antecedentes. En 2008, la OAM sugiere que el Cerro de la Tortuga se ha decretado como Área Natural Protegida y elabora una primer propuesta de estudio técnico. El Ayuntamiento retoma la propuesta y promueve la reforestación del cerro a través de la regiduría de ecología. En el periodo de 2009-2011, se realizan los estudios bajo la asesoría de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente, SEAMA. La SEAMA manifiesta que se cumplen los requisitos para el decreto y sólo falta su publicación en el diario oficial. El presidente municipal de Zacatepec declara que no permitirá la construcción de casas en el Cerro de la Tortuga. Para octubre de 2011, Casas Geo comienza a realizar los trabajos de construcción en el Cerro de la Tortuga. El decreto no se publica en el diario oficial y se llama Guarda Silencio. Habitantes de Tetelpa comienzan a movilizarse. El presidente municipal sostiene que no ha otorgado ningún permiso de construcción de casas en el cerro para la constructora. Pero la constructora inicia el ecocidio más de 100 árboles en el predio La Matarratera, en el mismo lugar donde se realizó la reforestación. Dentro de la respuesta comunitaria, en octubre y noviembre, se realizan marchas y mítines exigiendo al ayuntamiento que detenga la obra. El 28 de noviembre, se realiza una asamblea en Tetelpa y se decide la toma del territorio comunal. El 29 de noviembre, a las 7 horas, se cierran los accesos del camino al predio y se establece un plantón permanente con guardia durante el día y la noche. Las reacciones. Casas Geo moviliza a 300 trabajadores del nuevo grupo sindical para provocar la agresión en la toma del territorio. La Policía Municipal y Estatal se mantiene a un kilómetro de distancia para intervenir en el conflicto. Aunado a esto, se liberan órdenes de aprehensión contra seis integrantes del movimiento bajo el cargo de despojo. Comienza la campaña de desprestigio en los medios de comunicación contra los habitantes que mantienen el plantón. Dentro de la coordinación regional en defensa del Cerro de la Tortuga y ante el hinchamiento mediático que la empresa Casas Geo, gobierno municipal y el silencio cómplice del gobierno estatal, el 29 de diciembre del 2011, organizaciones indígenas, populares, sindicales, estudiantiles, jóvenes zapatistas y comunistas, Red por la Paz con Justicia y Dignidad, emiten pronunciamiento en apoyo y llaman a la movilización en defensa del territorio y recursos naturales. En el 2012, se continúa con marchas, mítines, bloqueos de carreteas en Zacatepec, Jojutla y Cuernavaca que le arrancan al gobierno una mesa de diálogo con los tres poderes del Estado. Diálogo que gana tiempo para los procesos legales. Se inicia la lucha jurídica en los regionales. Formación del conflicto en las radios locales, así como en medios alternativos y comerciales a nivel nacional, foros y reuniones nacionales. Compañeros, las tres formas de concebir la lucha. El primer planteamiento argumenta que la dinámica de la lucha debe estar sujeta a los avances de los procesos jurídicos que llevan los abogados. La lucha jurídica. El segundo sostiene que las leyes de los servicios y los procesos jurídicos son sólo una pérdida de tiempo y que el pueblo es el único que debe tomar las decisiones en la lucha, la lucha política. El tercero señala que los procesos legales son necesarios, pero estos no deben suplantar las funciones de la Asamblea Comunitaria. La combinación de los dos tipos. Bien, compañeros, el 29 de noviembre una veintena de comuneros participó en la toma de las faldas del Cerro La Tortuga tomando los caminos de acceso y no permitir que siguiera este proyecto de cocida para la región y el pueblo en el Cerro de La Tortuga existe muestra de cultura indígena ancestral, piedra ceremonial, momostles, respiraderos, cementerio indígena, plantas medicinales como la árnica, el cuachalalate, entre otras, flora y fauna propias de la selva Baja Caducifolia. la decisión de lucha es la hora de los pueblos, luchamos para vencer, casas geo no pasarán. Gracias. Pues gracias aquí a los hermanos de Morelos, pueblo náhuatl, comunidad de Tetelpan. Vamos a… les vamos a pedir a todos los participantes que es muy importante para que tengan el registro ahí nuestros compañeros, que digan sus nombres y de toda la representación de cada comunidad, por favor. O sea, que se presenten y que vayan diciendo todos sus datos para que se haga el registro correspondiente. Gracias. Bueno, enseguida tenemos también de…